Funcionarios del Gobierno Municipal de Concepción se percataron el miércoles en horas de la tarde del robo de tres luces LED de la fuente de agua del Monumento a la Madre. Recientemente, recordemos, se realizó la inauguración de las mejoras en el lugar. Los responsables del hurto habrían cometido el hecho cerca del mediodía del miércoles. Desafortunadamente, las cámaras del 911 ubicadas en inmediaciones de la zona no funcionan y no se podrá identificar a los responsables. El licenciado Carlos Arguello, director de Cultura de la Municipalidad de Concepción, lamentó el hecho y anunció que se reunirá con el Intendente para ver la manera de mejorar la seguridad en el monumento. Nos percatamos de la ausencia de tres luces LED de la fuente de la familia y de nuestro monumento a María Auxiliadora. Lastimosamente, los malvivientes arrancaron las luces y también quisieron llevar las luces LED que están sobre los pilares y que alumbran a María Auxiliadora. El valor aproximado del perjuicio que hicieron a la ciudadanía, ¿cuánto sería, según estiman? Según he conversado con el ingeniero Paulino Paniagua, él me comentó que los hurtados no son tan caros, estarían por los $2.50 cada uno, ¿verdad? Pero el que quisieron llevar, el que está ahí sobre los dos pilares, cuesta más de $2.000 cada uno, ¿no? Que es LED para el interperio, por eso. Y hay una preocupación, no solo de la ciudadanía, sino que también de las autoridades municipales, porque, bueno, esto recientemente se inauguró y todo está expuesto porque las cámaras de circuito cerrado al 911 no funcionó. Así mismo, la preocupación es nuestra y también la ciudadanía. Yo creo que a días de haberse inaugurado ya estamos teniendo otros problemas. Yo creo que va a seguir porque no tomamos las medidas pertinentes de los malvivientes que andan recorriendo por ahí y utilizando la avenida para hacer sus golpes y también algunas cosas por ahí. ¿Cuándo crees que ocurrió esto? Ayer a la siesta. Ayer a la siesta. ¿En el momento que no hay ningún guardia? En el momento que no hay ningún guardia, no tenemos guardia diurna. Por eso yo creo que han aprovechado esto malviviente a gustar. ¿Y no se puede ver porque las cámaras no funcionan en circuito cerrado? Eso, según me comentaron ya la gente de la asesoría jurídica y también de comunicación de la municipalidad, me comentaron que las cámaras 911 que están alrededor ahí no están funcionando hace meses. A partir de ahora, ¿cómo estaría nuevamente? ¿Qué realizaría la municipalidad? ¿Estarían comprando nuevamente estos focos leds? ¿Estarían realizando una denuncia? Y la verdad que tenemos que reponer. Yo creo que la municipalidad va a reponer eso, pero también vamos a ver, vamos a hablar con el intendente, con la asesoría jurídica de qué solución le damos a esto. Porque en esta marcha que estamos yendo vamos a perder todo en meses nomás ya nuevamente lo que es tan hermoso y lo que es tan visto en todo a nivel nacional y a nivel internacional de lo de Concepción. ¿Preocupa la ola de seguridad? ¿Nos preocupa? Nos preocupa a nosotros, como he comentado fuera de cámara a ustedes también, que ya ves, el 25 de mayo no podíamos trabajar. De los visitantes que vienen a trabajar ahí en el semáforo, dicen trabajar, pero están ahí a la intemperie, mostrando extranjeros, mostrando mal ejemplo para los niños que están ahí en la plaza. Yo creo que las autoridades tienen que tomar medidas de esto. Y hablando acerca de inseguridad, vamos a comentarles la situación que tuvo que vivir un vecino del barrio Villa Alta de la ciudad de Concepción, en realidad, de la desagradable sorpresa que se encontró esta mañana al percatarse de que le robaron su motocicleta. Delincuentes ingresaron a su vivienda y se alzaron con su moto. Cipriano González es un poblador del barrio Villa Alta de la ciudad de Concepción, quien en la mañana de este jueves se llevó la desagradable sorpresa de que malvivientes ingresaron a su vivienda y se alzaron con su motocicleta de la marca Kenton Modelo Joy 110. El hombre espera la colaboración de la ciudadanía para recuperar su biciclo. Así mismo, sacaron por el patio Telefuturo y violentaron el alambrado para sacar y llevarse mi moto hacia afuera. ¿La moto estaba llaveada? Estaba llaveada, sí, que andaba su soporte. Entonces tuvieron que forzar para llevarse. Así mismo, así mismo. ¿Aquí en la zona, bueno, es la primera vez que ocurre o es una zona bastante insegura, don Cipriano? Acá siempre los vecinos se quejan, ¿verdad? Pero a mí, por ejemplo, es la primera vez. Pero siempre los vecinos se quejan, en todo el barrio. Hay quejas. Bueno, de repente si alguien se le ofrece la motocicleta o tiene alguna información, puede comunicarse contigo, ¿verdad? Así mismo, ahí está mi número, lo voy a pasarme en mi Facebook. ¿Verdad? Ahí va a hablar de buena gratificación. ¿El número sí puede decir? 0994 407 978. Ya es una situación insostenible la que estamos viviendo aquí en Concepción, por la hora de inseguridad, robos, motos, asaltos por todos lados. Así mismo, así mismo. Bueno, ojalá que... ¿La denuncia dónde realizaste? La comisaría del barrio Villa Armando. Villa Armando. Sí. Si puedes, Richard, otro es tu número. Mi número es el 0994 407 978.